Se que jamás volverá Del viaje que emprendiste Se que jamás despertarás Del sueño que elegiste Pero padre ya cumpliste Como padre, como amigo Cuántos consejos me diste Ay, cuánta felicidad Cuando a mi lado estuviste Pero no sé Cómo voy a soportar El ya no volverte a ver El no poderte querer ¿A quién diré Que me entregue compasión Tu sagrada bendición A quién si tú ya no estás Aquí en la tierra Padre mío Por todo lo que fuiste Por todo lo que hiciste Aquí en la tierra Te doy las gracias Y espero Que Dios te tenga en la gloria Sé que desde el cielo Te harás cada paso que yo dejo Sé que iluminarás Todas las noches Que tenga que cantar Solo sin tu presencia Pero sí con tu compañía En mi corazón Y en mi mente Sé que estás en el cielo Y estás escuchando Mi plegaria de amor De agradecimiento Por todo lo que fuiste Conmigo Fiel amigo Compañero Padre amado Y sincero Siempre vivirás en mí Te pido Padre Que desde la eternidad Ilumines mi camino Y que guíes mi destino Pero no sé Cómo voy a soportar El ya no volverte a ver El no poderte querer ¿A quién diré Que me entregue compasión Tu sagrada bendición A quien si tú ya no estás? ¿A quién diré Que me entregue compasión Tu sagrada bendición ¿A quién si tú ya no estás? Aquí en la tierra ¿A quién diré Que me entregue compasión Me regga compasión ¿A quién lo estás